Bueno, buenas tardes. Yo soy Lidia Rodríguez, co-directora de la maestría. Nada más quiero agradecerles que nos den lo más valioso que uno tiene, que es su tiempo, su tiempo para el encuentro, para la reflexión, para compartir. Así que muchas gracias por estar acá. Y muchas gracias al panel, que nos van a... son colegas, compañeras, además son docentes de la maestría. Bueno, Flora además es una de las inventoras, fue directora de la maestría y fue una de las inventoras junto con Chumovate. Ahora está con otro proyecto. Y nos van a ayudar a pensar un poco esto que ya empezó a plantear el panel recién, que es la coyuntura actual, ¿no? Empezaba como a poner en calor los motores antes del trabajo en comisiones. Así que buenas tardes. Muchas gracias acá por la invitación a compartir algunas reflexiones en el marco de estas jornadas. Bueno, muchas y muchas de los que están acá hemos compartido largas y arduas jornadas en el marco de la maestría. El tema de la pista que nos convoca es problemáticas educativas actuales, análisis y perspectivas de las pedagogías críticas. Lo primero que quiero señalar para comenzar es que no podemos hablar de pedagogía, no podemos hablar de educación, no podemos hablar de derechos, sino hablamos de derecho a la vida. Así que también acá desde el espacio de la maestría seguimos exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y seguimos exigiendo juicio y castigo a los culpables de esta situación como primer punto de partida. Para empezar a discutir el tema de la mesa decíamos que tiene que ver con discutir las problemáticas educativas actuales, ¿no? Y el tema de la mesa nos lleva a reflexionar un poco sobre, bueno, sobre el título, ¿no? Sobre varias cuestiones, ¿no? Yo no me voy a detener de qué hablamos cuando hablamos de pedagogía crítica, porque es un poco. El tema de la maestría, y tampoco es mi especialidad. Yo estoy convocada, formo parte de la maestría desde mis aportes del campo de la política educacional. Pero sí me parece interesante plantear que estamos pensando el tema de la pedagogía, o las pedagogías en plural, y las pedagogías críticas en un momento de América Latina y de nuestros países y del mundo, si se quiere, muy complejo, donde las pedagogías, así como las democracias, se encuentran en una gran encrucijada. Una encrucijada que en realidad da cuenta de, no solamente del momento complejo y de la disputa hegemónica que se está dando en nuestra región, sino también de lo que aparece como, algunos denominamos, una restauración conservadora en relación a los avances vividos a partir del cambio de siglo. Por eso en la presentación voy a plantear y compartir algunas reflexiones sobre esta restauración conservadora y cómo se está pensando la educación en este marco, qué pasa específicamente en el caso de Argentina en relación al desmantelamiento de un discurso sobre los derechos y, si se quiere, la desaparición de un discurso pedagógico sobre los fenómenos educativos. Ya ni siquiera hablamos de la ausencia de pedagogías críticas, sino que podríamos sostener como hipótesis, que recorre un poco nuestro análisis, la ausencia de la pedagogía o de las preocupaciones pedagógicas en la perspectiva de la mayoría, no solamente de los funcionarios del gobierno nacional y de muchos de los gobiernos provinciales, sino también en la perspectiva de quiénes son los interlocutores privilegiados para discutir los problemas pedagógicos. No sé si alguno tuvo oportunidad ayer de asistir o personalmente, o en el caso de algunas de las paneles online de un evento que se realizó ayer sobre el foro de la calidad educativa, es interesante ver cómo en todos estos ámbitos de discusión, interesante y preocupante, ver cómo en todos estos ámbitos de discusión está ausente la pedagogía, la pedagogía, están ausentes ciertas preocupaciones que si bien se habla, y acá hay toda la discusión del tema de la enseñanza-aprendizaje, y si bien se habla de los problemas de enseñanza, o de los problemas, o se menciona la enseñanza, lo que nosotros consideramos que son discusiones verdaderamente pedagógicas es que se están usando estos debatos. Entonces voy a plantear algunas de esas cuestiones, que ya uno ya fue adelantando, y qué pasa en relación a estas tendencias, y bueno, y cerrar con algunas cuestiones que hacen a... Creo que te paré de iniciar las cosas, no voy a llevar el tiempo que tengo, ya veo cantidad de locas. Sí, sí. Eso ya dije los títulos, ¿no? Pero cómo pensar algunas cuestiones en relación a... Cómo pensar, algunos interrogantes en relación a cómo reponer algún lugar de las pedagogías desde el sur, desde las batallas culturales que damos de diversos espacios, ¿no? No me voy a detener en caracterizar lo que está haciendo la restauración conservadora en la región, porque creo que es un diagnóstico que muchos y muchas compartimos, y si no compartimos, por lo menos conocemos. Entonces no me voy a detener en lo que ha sido esta restauración, o está haciendo esta restauración conservadora en la región. Simplemente me interesa tomar como foto, como punto de partida. Hace 12 años, en noviembre, nos encontrábamos muchos marchando, caminando en Mar del Plata, junto a los presidentes Chávez, Kirchner y Lula, Evo Morales, que en ese momento era candidato, y los pueblos reunidos en Mar del Plata diciendo no al ALCA. Cuando decíamos no al ALCA, estábamos diciendo que otra América era y estaba siendo posible, que otra integración era y estaba siendo posible, que volvíamos a pensarnos en términos de la patria grande, que volvíamos a conversar sobre la integración latinoamericana, que volvíamos a sentirnos parte de un proyecto de construcción regional, y que le decíamos fundamentalmente no a la mercantilización de la educación. No es posible pensar la educación desde una pedagogía crítica, sino pensamos la educación desde un enfoque o un clave de derechos que confronta con las perspectivas mercantilizadoras acerca de la educación y el fenómeno educativo. Entonces, bueno, la pregunta sería, yo no la voy a responder, creo que tenemos mucho para debatir, pero creo que una de las preguntas que tenemos que formularnos, y bueno, qué nos pasó, qué pasó en estos últimos años y cómo pasamos de esa foto en la cual nos encontrábamos marchando diciéndole no al ALCA. Si bien es verdad que hay unos procesos como el TISA o fenómenos de construcción de áreas libres de comercio, están entre paréntesis, pero solo por quien gobierna hoy Estados Unidos y sus formas particulares de mirar el mundo, pero bueno, que no tienen que ver con no decirle no a la comercialización de la educación, pero sí a la forma en la que mira los procesos de conformación de áreas de libre comercio. Pero bueno, creo que es importante preguntarnos qué nos pasó, qué nos pasó desde las construcciones culturales educativas que pudimos, logramos e hicimos a lo largo de estos años, tanto de las políticas que se implementaron como de las articulaciones que logramos en términos de colectivos sociales para entender, o intentar entender cómo pasamos de esa foto en Mar del Plata a, no sé, una foto actual por ahí, de Jujuy, de Milagros a la presa, o en una presa en esta forma de prisión domiciliaria particular, o la represión de los trabajadores del ingenio Ledesma, ingenio que financia el proyecto Enseña por Argentina, en muchos de los otros proyectos que andan en Dazzo, así que creo que eso por ahí vamos, ¿no? En un momento que nosotros, en lugar de la universidad, esto es interesante, ¿no? Cuando hablamos de los nuevos introductores, las universidades nacionales, por una ley que se dictó en los gobiernos kirchneristas, éramos las introductoras privilegiadas para consultoras por parte del Estado y hoy los interlocutores no están siendo los docentes, no están siendo, en muchos casos, a veces sí, las escuelas, los directores, los docentes, sino que son nuevos interlocutores, ¿no? Empresarios, ONGs, ONGs a través de sus empresarios, a través de sus ONGs, diversos sectores que aparecen como referentes para discutir, por lo menos en el espacio público promovido de las esferas gubernamentales, los problemas pedagógicos y educativos, ¿no? Y esto se da en el marco de volver a pensar la educación como durante los años 80 y los 90 nos propuso el Banco Mundial, que es pensar la educación en términos sectoriales, pensar la educación como un sector que puede actuar con independencia de los otros sectores y en esto básicamente me estoy refiriendo cuando el ministro de Educación, también en las palabras del propio presidente, pero cuando el ex ministro de Educación, actual candidato a senador, planteaba que todos los problemas se resuelven con educación, ayer también en el foro esto aparecía, vamos a reducir, por eso no hablan de eliminar, pero no sé eliminar la pobreza, yo sé por qué no reducirla, ni siquiera eliminarla, reducir la pobreza con educación, y que todos los problemas se resuelven con la educación, desde un enfoque sectorial de la educación y de una mirada que despolitiza la política y al tiempo que despolitiza la política, despolitiza los procesos educativos, ¿no? Y creo que en esto estamos viviendo realmente avances preocupantes en términos no solamente de la criminalización, ya no hablo solamente de la protesta social, la criminalización de la participación en los espacios educativos y que se traduce, si miremos a un lado lo que está sucediendo en Brasil, como las propuestas de escuelas sin partido, volver a discutir el tema de cuestiones que ya creíamos superadas, como por ejemplo volver a plantear el tema de la ideología de género y volver a discutir qué cosas se pueden o no se pueden discutir en los espacios públicos y en los espacios educativos, ¿no? Y hablar del 0800 y todas esas cuestiones que ya conocemos, ¿no? Lo que es interesante es que en este marco de despolitización de lo social también aparece un vaciamiento de la idea del gobierno, de cómo se gobierna la educación, lo que hace el matrismo, cambiemos, podríamos decir, ¿no? Con sus aliados radicales, el matrismo con sus aliados radicales que legitiman todo lo que el gobierno está haciendo, que hizo en la ciudad y que hace también a nivel nacional, es pensar los problemas en términos de gestión y no de gobierno. Entonces, los problemas se gestionan, no se problematizan, es una característica, tiene este espacio de amestrismo, este espacio de trabajo, es problematizado las cuestiones sociales, los problemas no se problematizan, valga la redundancia, no se discuten, sino que se resuelven, se gestionan. Y esta forma de gestionar los problemas, y esto también me parece que tiene fuertes consecuencias para pensar lo educativo y la pedagogía, se da a través de procesos diferentes a los que se proponía en la década de los 90, que tenían que ver con avanzar en la privatización del sistema, sino lo que se propone ahora es no privatizar los espacios públicos, sino utilizar los espacios públicos con fines privados. Utilizar los espacios públicos con fines privados, abrir la educación al mercado, a inversiones privadas, esto explícitamente fue señalado tanto por el presidente como por el ex ministro de Educación, lo dicen, lo escriben y lo publican en sus columnas en Clarín, etc., la necesidad de atraer la inversión privada del sistema educativo, lo que nos lleva a, digamos, a poder dar cuenta, o poder analizar cuáles son estas nuevas tendencias privatizadoras que se dan de y en el campo educativo, donde encontramos, por ejemplo, una investigación que estamos llevando adelante con la CETERA sobre estas tendencias privatizadoras, que tenemos, por ejemplo, una empresa, una fundación, una empresa que está atrás, una fundación que hace negocios, que es la Fundación Barkay, que a través del Ministerio de Educación de la Nación y las provincias firma convenios de 5.300.000 dólares, con una provincia, 5.400.000 dólares, para que la Fundación Barkay abra sus centros de liderazgo educativo y capacite a directores en liderazgo educativo. Suponiendo que nosotros consideramos que el problema de educación es un problema de liderazgo educativo y que hay que capacitar a los directores en liderazgo educativo, se pregunta, ¿no tenemos acá especialistas que puedan dar cursos de liderazgo educativo? ¿Necesitamos que con los recursos públicos se paguen a una fundación como la Fundación Barkay para que desarrolle los cursos de liderazgo educativo? Y acá me parece que hay una cuestión que es también interesante, salta uno de los puntos que no sé si querían poder mencionar, para poder pensar las pedagogías en el contexto actual, que es un modelo que podríamos caracterizar como de extranjerización de los fenómenos educativos, ¿no? En vez de seguir mirándonos o empezar a mirarnos como nos mirábamos, ¿no? Reconocerlos en las experiencias, en las ricas experiencias de nuestra América Latina, estoy pensando en la ley de Bolivia y la experiencia de la escuela de Guarizata, empezamos a mirar experiencias de afuera, empezamos desde la Ciudad de Buenos Aires que compra y paga canos sobre experiencias, las experiencias de innovación pedagógica son las experiencias que se desarrollan en el llamado primer mundo y no hay más referencia a las propias experiencias de América Latina. Empieza a desaparecer un discurso centrado en los derechos, se avanza desmantelando las mínimas, pocas o muchas, acá hay diversas perspectivas, conquistas en materia de la relación de derechos que se dieron con el cambio de siglo. Creo que el ejemplo más elocuente tiene que ver con lo que sucede en este espacio, que es en la educación superior. Haber esta misión en el año 2008, la educación superior como un derecho, encontrar gobiernos, como por ejemplo el caso de Brasil y Argentina, que fueron gobiernos que construyeron mayor cantidad de universidades nacionales públicas durante un periodo, habla de un modelo de ampliación de derechos que comienza a encontrar sus límites en las actuales condiciones. Ni hablar que esto además es acompañado ya no, a diferencia de los 90, de la mano de los tecnócratas o técnicos. No discutíamos cuestiones pedagógicas y nos preguntábamos en los 90, o por lo menos yo que no soy especialista en el tema, me preguntaba por qué hablábamos de contenidos conceptuales, prosodimentales, actitudinales y etcétera, y qué pasaba con la discusión pedagógica, pero discutíamos en esos términos. Hoy discutimos las cuestiones pedagógicas, discutimos o no, discutimos con CEOs de empresas que desconocen cómo funciona el sistema educativo o con especialistas formados en el sector privado que también desconocen cómo funciona la escuela, que tienen un desconocimiento total acerca de los procesos pedagógicos con los procesos de enseñanza en la escuela y bueno, y ahí vienen todas las propuestas que tienen que ver con dar, digamos, esta particular relación que construye el macrismo, o cambiemos, no me cambiemos, los radicales avalan todo esto, pero el macrismo relaciona sus vínculos entre el pasado y el futuro. No hay presente, es el pasado, la conquista del desierto y el futuro, la nave espacial que nos va a llevar para dejar atrás el falcón. Hay una relación ahí entre pasado y futuro que hay que discutir. Simplemente para ir cerrando, bueno, este modelo además acompaña de un fuerte proceso de desvalorización y desconfianza manifiestas al sector docente. Se nos está diciendo que me aprueben señal, con lo cual se va a evaluar a los docentes, para mejorar su trabajo y recuperar el lugar de autoridad docente y el ministro de Educación sale a decir que con los sindicatos y se las entera es devastadora a los sindicatos, etcétera, y se sale de todos estos espacios públicos a desqualificar al sector docente y sobre todo a sus representaciones sindicales. Hablamos de esos otros que se basan en la confianza. La desconfianza es lo que orienta la educación. Esta educación que se empieza a pensar en función de las demandas de las empresas, ahí está toda la discusión sobre la mejora secundaria, y por ahí van avanzando entonces en desmantelar algunos de los avances que se lograron a partir del cambio de siglo, establecer, o digamos, una fuerte apuesta a establecer una nueva cultura, cultura de la evaluación, de la rendición de cuentas, una asociación entre educación, calidad, en relación al mundo laboral, en base al modelo del emprendedurismo, esta idea del emprendedurismo como modelo que orienta la formación de los estudiantes en la formación docente. Y en ese sentido, me parece, con esto cierro, se abren muchos interrogantes acerca de cómo poder avanzar en términos de estas construcciones que, tal como lo dijo el ex ministro, se proponen apuntar en varias direcciones al mismo tiempo. Entonces uno se encuentra en una dirección y ya avanzar en otra dirección. Y cómo lograr entonces avanzar en construcciones colectivas que permitan reponer el lugar de la pedagogía y reponer esta pedagogía desde recuperar o continuar mirándonos desde nuestra propia realidad, desde nuestra propia realidad, como argentinos, como latinoamericanos. Y en este sentido, creo que uno de los grandes problemas y desafíos pendientes, es que, y acá acuerdo con alguna de las planteos que realizó en su momento Frey Beco, cuando él hablaba del IMPAN, de los gobiernos progresistas en la región, es que logramos incorporar a muchos millones de niños y jóvenes en el sistema educativo, logramos que se establezca que la educación superior es un derecho y que muchos más hoy lleguen a la educación superior, logramos sacar a muchos millones de latinoamericanos de la pobreza, logramos mejorar en ciertos aspectos mínimos sus condiciones materiales de existencia, pero no logramos, tal vez, transformar ese modelo que la sociedad capitalista de consumo nos propone. Cuando discutíamos el posneoliberalismo, en la clase de la maestría decíamos, cuando Sáber decía el posneoliberalismo, no es necesariamente anticapitalismo. Bueno, creo que ahí tenemos uno de los grandes puntos que tenemos que discutir. Si el capitalismo nos propone como modelo de vida la desigualdad, si nos propone como modelo de vida el poseer, es muy difícil pensar cómo avanzamos en construcciones colectivas que realmente puedan pensarse como una batalla cultural, que puedan reponer el lugar de las pedagogías desde el sur. Y me parece que la apuesta de la maestría, la apuesta de estos años, la apuesta que seguimos teniendo de este colectivo tiene que ver con esto. Tengo que seguir interrogándonos acerca de las pedagogías mirándolos desde nuestras realidades y entendiendo, como decía la canción, hace tiempo atrás había recuperado la canción de Hay un niño en la calle, que no la lee, no está exactamente Hay un niño en la calle, y tiene un párrafo que muchas veces no sé que se canta en la poesía de Tejada Gómez, que me parece muy interesante, que dice, importan dos maneras de concebir el mundo, una, salvarse solo, arrojar ciegamente los demás de la balsa, y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náutago, no dormir esta noche es salir en la calle. Creo que nuestro compromiso desde los espacios públicos que habitamos es estar precisamente con esto, con pensar cómo nos comprometemos en un modelo de construcción colectiva que confronte con este modelo de salud y que pueda que las llamadas, si lo pongo entre comillas, pedagogías hegemónicas nos están proponiendo. Muchas gracias. Gracias.